Música Muy gracias por poder estar frente a ustedes está ahí en la concurrencia para poder pasar y explicar un poco a través de este taller denominado Remisión de Cuentas las labores realizadas tanto en el año 2011 como en lo que va del 2012 hasta el 31 de agosto todo lo que mostramos en el 2012 está cortado hasta el 31 de agosto ya lo que hemos hecho en septiembre, octubre va a ser parte de la explicación en el taller de Remisión de Cuentas el próximo año está sustentada en esta base legal que conocemos en la ley 28.056 la ley marco del presupuesto participativo el transforme en esto que ingresa y sale sea persona lo que no se sube en este lugar está sustentada en este lugar en este lugar Gracias por ver el video. 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 Es una reunión que amerita aplausos. Aplausos al alcalde, aplausos a las personas que están trabajando con él. Porque es una parte de que al exponer todas estas cosas nos informan a nosotros como dirigentes de las asociaciones para poder transmitir todo eso. Me parece que está muy bien, ha sido claro, preciso. Pues por supuesto que sí, porque así van a tener la confianza los vecinos de poder aportar, ¿no? De poder pagar sus aditios, sus predios, ¿no? Todo eso para que ellos sepan que de esa manera se puede hacer más obras. Yo espero que siga así y avance un poco más, que los vecinos confíen, ¿no? Y que también se sientan contentos, ¿no? De todos los avances que él pueda, este, se puede hacer de aquí en adelante. ¡Gracias!